hola mis hermosas divinas como están ustedes hoy es el 13 de diciembre estamos aquí en la casa de mi cuñada mi cuñada paula venimos de visita hoy en la mañana para que nos invitó a comer unas tortas de pierna entonces venimos aquí y aquí seguimos decidí cocinar un rato hacer su receta de ella un espagueti a la diabla ahorita voy a ir a la walmart a recoger las cosas bueno a comprar las cosas y ahorita les voy a seguir grabando les voy a grabar la receta de cómo se hace y espero y me acompañen el resto del rato para cocinar para aprender la receta y para que estén conmigo aquí para ver qué más sucede en esta noche disculpenme por no haberles grabado estos en estos días estamos en un plan de ahorita en el plan de este de mudanza y no es que yo diga ahí no he tenido tiempo ni nada de eso no no es cierto les estaría yo mintiendo he tenido un chingo de tiempo nada más que simplemente desde el lunes el lunes la verdad tenía mucha flojera dije hoy no voy a grabar es un lunes hay ropa que doblar el martes de plano bueno ayer de plano no amanecí con ganas así que dije no también hoy no voy a grabar entonces apenas hoy les estoy grabando en miércoles y les voy a estar grabando ya el resto de la semana pero sólo quería decirles unas palabras antes de que empiece nuestro vídeo sigan conmigo estamos aquí en walmart chicas vamos a comprar este unos camarones medianos un poco de pan estamos aquí en walmart porque vamos a hacer una receta de espagueti con camarones y es como espagueti a la diabla este aquí vamos a entrar el mexicano es espagueti a la diabla como les decía es este con chipotle es con crema de y si entonces ya tengo una de estas latas en la casa y agarro una chiquita entonces es lo que vamos a hacer de cenar hoy no les había agradado más temprano porque me puse a limpiar luego luego porque mi cuñada acá está el espagueti mi cuñada nos invitó a este a una comida en su casa nuestro espagueti compramos dos bolsas creo que dos cajas nada más voy a hacer uno bueno eso creo no sé dependiendo yo tengo ahí mis cosas vamos por la deis y entonces como les digo había no se iba a comer a la casa de mi cuñada nos invitó unas tortas de de este de pierna y pues nomás me puse a limpiar bien rápido y a la casa me lavé los trastes me puse a barrer y ya luego nos venimos comimos y pues les dije allá a mi a mi cuñada me gustaría hacer un espagueti el espagueti ella lo hace ella fue la que me introduzco la receta y es la que me compartió la receta y y ahorita como ella tiene tiene un problema que tiene ahorita ella neumonía pues es casi no puede hacer muchas cosas pero le dije pero le dije si quieres este yo te lo hago para que ahí tengas también de comer y le dije yo quiero hacerte el espagueti me gusta mucho y he tenido antojo del espagueti ya desde hace un buen tiempo entonces eso es lo que vamos a hacer como les dije ahí tenemos las cosas necesarias ahí tengo la deis y lo acabo de agarrar ahora vamos a ver qué más agarramos ya que estamos aquí en walmart chicas ya hemos llegado a nuestra casa bueno no es nuestra casa es la casa de mi cuñada y estamos haciendo el espagueti ya estamos sirviendo el espagueti y acá tenemos medio bote de deis y estamos echando nuestra lata grande de chipoteles y después vamos a echar nuestra chiquita la chiquita que contamos en walmart que es esta nada más una chiquita ya le echamos nuestra nuestro chipoteles nuestra crema y eso es todo lo que se le echa bueno un poquito de sal nada más un poquito de sal y lo molemos y esta va a ser nuestra salsa para nuestro espagueti nuestro espagueti a la diabla y y y y y y y y bueno chicas ya tenemos nuestros camarones con los camarones los vamos a traer un rato con el mismo caldito de la mantequilla que echamos la cebolla picada y el ajo picado la cebolla y el ajo recuerden que van bien picaditos y ya luego se fríen ya una vez que la cebolla y el ajo están bien fritos vamos ahora a creer nuestros camarones bueno mis hermosas divinas ya le vamos a echar nuestra salsa a todo a mezclarlo bien ahora aquí seguimos cocinando amigas también como tú si se dan cuenta esos en el fondo son mis sobrinos bueno mi sobrina y mi sobrino que están jugando como saben que estoy grabando ahorita un vídeo para youtube mi sobrina luego me acaba de decir y por qué no grabas en youtube y yo le digo sí ya estoy grabando para youtube este vídeo se va a subir al rato y dice oh y por qué no dijiste olis yo creo que es su favorita parte que digan holis bueno chicas ya le vamos a seguir mezclando y ya después de que le echamos la salsa ya vamos a dejar que hierva bueno mis hermosas divinas ya está nuestro espagueti ya lo dejamos hervir ya está a la perfección van a ver que esta receta no les va a dejar este mal no les va a quedar el mal esta es una receta especial de mi cuñada mi cuñada hace unas comidas espectaculares y es con este espagueti ya una vez que está lo vamos a acompañar con un pan una rebanada de pan pan wonder es el que compro el único en mi casa bueno chicas ya vamos a comer ya vamos a cenar acompáñenme a saborearme este rico espagueti bueno mis hermosas chicas como ya hicimos nuestro espagueti saben que los niños no pueden comer este espagueti porque es picoso así que las vamos a preparar de sopa voy a hacer la famosa sopa que siempre hago a mis niños y ahorita les voy a estar presentando ahora esta receta de sopa de conchitas conchas lo que ustedes les quieran llamar tengo 5 tomates aquí en la licuadora con un ajo y medio vaso de agua y con eso eso lo voy a moler y con eso voy a hacer la sopa ahorita vamos a moler esto para ya dejarlo listo ahorita saco mi olla para freír las conchitas un poco de aceite con chocolate y agua para verlo si lo hagas así que es el efe de ese hueco y es el hueco y es el hueco y el hueco y el hueco y el hueco así que es el hueco y las antiguas y el hueco 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 sopa de que. Nuestro jitomate Vamos a dejar que hierva Con nuestro jitomate Es bueno que nuestro jitomate también se fría Se fría ahí con la sopa Y una vez que empiece a hervir Ya le podemos echar nuestra agua Y nuestra sal y un poco de cilantro Bueno chicas ya una vez que está empezando a hervir Ya está aquí burbujeando Una vez que ya esté burbujeando harto Que esté hirviendo mucho Ya harto hasta el punto que ya Todo, todo está burbujeando Le vamos a echar nuestra agua Y le echarnos unas ramas de cilantro Pero en este caso no tenemos Entonces les fallé en ese punto Pero ahorita vamos a esperar a que hierva Chicas ya está empezando a hervir Ya está hirviendo más bien Disculpen, disculpen Ahora le vamos a echar nuestra agua Ya le echamos nuestra agua Bueno chicas, mis sobrinos me encontraron cilantro En el refri de su mamá Ahora le vamos a echar unas cuantas ramitas Nada más así Ahora les debo un dólar Y se la vamos a echar para que hierva Ahora sí con todo Le vamos a echar un poco de sal Un poco de sal a nuestra sopa Y ahora vamos a dejar que hierva Ya que se esté la sopa Y ahorita les grabo Bueno chicas, mi esposo y mi suegra tuvieron una idea De hacer esto, la verdad no sé que son Son como bimuñuelos, no? Si Y están quedando super chidos Acá los está haciendo mi marido Un monstruo Un monstruo Que lo está haciendo en el aceite Ya me voy con eso Están quedando super chidos Aquí ya tienen la masa lista Y acá ya están en el aceite ¡Wow! ¡Qué hermoso! Aquí tienen el azúcar con canela que les van a ir echando a los bimuñuelos que están saliendo Van a quedar bien ricos Bueno chicos ya llegamos a nuestra casa ya estamos en el cuarto con los niños Mi niño está allá viendo la tele y quería decirles muchas gracias por ver este video No olviden darle like, no olviden suscribirse y sigan apoyando Ya mañana vamos a estar haciéndolo de la mudanza Empacando pues y no sé si les voy a grabar pero yo creo que sí Entonces esperen ese video y como les dije muchas gracias por ver el video Sigan apoyando, den like, no olviden suscribirse Y hasta luego ¡Bye!